Muy buenas gente de nuevo video para el canal, bienvenidos a Salas Games, bienvenidos a DayZ y bienvenidos a Selenogorsk Como veis, estoy solo y es porque Mago ha muerto y ahora os voy a explicar como porque creo que se va a despedir ya Porque se va a ir, va a dejar ya de jugar y yo voy a seguir un momentito porque quiero lootear una pequeña base militar que hay aquí en Selenogorsk O al menos debería, pero como el mapa que tenemos está tan mal distribuido, estamos haciendo muchísimos errores en el mapa Pues realmente no sé yo si va a estar ahí o no, debería de ser aquello Y como veis mi arma tiene 15 balas, entre paréntesis, pero no están esas balas, no me deja sacar el cargador Se me ha quedado bugueada, estoy bala a bala, así que si me encuentro ahora mismo alguien de frente, estoy totalmente muerto Es lo que está, lo que estoy escuchando de fondo, creo que es Mago Porque me va a pasar el clip de su muerte Afloja eso porque se escucha doble Ah, vale Vale, yo estoy en base militar y necesito silencio y saludo Vale gente, vamos a lootear esto, rápido Vamos a intentar cambiar el arma Voy a soltar esta M4 Quiero soltar esta M4 por una M4 nueva A ver si... Bueno, me va un poco la que hago Vamos a ver si me arma Una USG, nada Eso me vendría bastante bien la verdad Pero como veis, no me carga, es que no carga Mi arma no carga Así que no me sirve absolutamente de nada Una cosa, te hablo para decirte que lo dejo ya Vale, vale Venga, perfecto Después jugamos a lo que sea Venga, después te avís Venga, perfecto Hasta ahora Vale, nos quedamos solos, gente Yo lo que voy a hacer es lootear aquí Porque quería sacar un M4, como os comento Voy a intentar sacarla Y listo, y lo dejo por aquí Así que vamos a lootear esos barracones que hay ahí Hay bastante gente en el servidor Como estáis viendo Así que estar por aquí ahora mismo es un puto peligro Vamos a los barracones Y más con un arma que es tiro a tiro Que es disparar y directamente tendría que recargar Así que vamos Vamos a hacerlo bastante rápido Solo estamos buscando un M4 Y se acabó Nada, nada Nada Y nada Lógicamente Ahora no me voy a encontrar en ningún M4 Creo que hay un también por aquí cerca Vale, aquí tenemos una nota de comida Voy a cogerle dos Porque lo principal Y hay otra Lo principal es un M4, como os digo Un arma en full auto Para casos extremos Pero como veis Está todo vacío Todo El arma El El arma, diré yo La comida la voy a dejar ahí Vale, aquí dentro Aquí dentro Un zombie Dos Habéis visto Habéis visto, ¿no? Habéis visto como me va de mal, ¿no? Habéis visto como me va de mal, ¿no? Esto lo digo Porque después muero Y tampoco os quiero que me digáis ¡No, malo! Es que Va fatal el juego Va realmente mal O sea, fijaros El lagazo que me dio antes Con el zombie La puta cara Así Es como te mata el juego Así No hay otra manera De que el juego te mate Un AKM Pero AKM no me sirve de absolutamente nada Vamos a ir al siguiente barracón Ya solo me falta un barracón Le estoy dando a abrir Pero bueno Por lo menos Gente No hay No hay enemigos por aquí No hay otro jugador Lo que me tranquiliza bastante ¿Puedes abrir? Gracias Otra AKM Muy bien Ninguna M4 Ninguna M4 Pues nada Vamos a intentar Caso extremo Ir a ese edificio de allí Y si no vemos nada Pues lo dejamos ya por aquí Porque No tengo muchas ganas De jugármela Sin M4 La verdad Vamos rápido Porque además los tiros Os juraría Que me ha sonado Os juraría Que me ha sonado Como si no tuviese Esto es un Weapon Cleaning Debería de poder usarlo Quizá para sacar el El cargador Pero es que tampoco Me deja sacar el cargador Vale M4 Vale De puta madre Vale pues mira Voy a saltar esto Voy a saltar esto Cojo esta M4 Voy a equiparla Aquí Tenemos un cargador No entiendo absolutamente nada Vamos a recargar Porque de verdad os digo Que no entiendo nada Ahora mismo Ahora mismo No estoy entendiendo nada La botella Aquí Equipamos la botella Vale yo creo Creo Que deberíamos de tener Full auto Creo Vamos a probarlo Con el que el zombie Y si no Pues estaría realmente Bogeado Vale 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 De puta madre Vale Vale ya Era solo Era solo el arma Que yo tenía en las manos Estaba bogeado No se por que pasa No se como se quita Ese bogeo Pero como ya habéis dicho Era directamente Que era directamente Soltando Soltando ese arma Y cogiendo otra Así era la única manera Que hay De quitar ese bogeo Soltando el arma Y tirándola Así que vamos a esconderlo Por aquí Vamos a esconderlo En nuestros arbustos Por ejemplo Aquí Y vamos a dejarlo Por aquí Así que Si os ha gustado el video Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!